Música Los niños son más propensos a sufrir una fractura y para prevenirlas te damos los siguientes consejos. Procura que utilice el calzado adecuado. Los zapatos con suelas de goma crean más fricción con el suelo, evitando las caídas que pueden llevar a fracturas. Enseñale a tu hijo prácticas seguras para evitar lesiones. Esto incluye el uso del equipo de protección para la actividad que realice. Proporcionale una dieta rica en calcio y vitamina D. Estas fortalecen los huesos y previenen la osteoporosis. Recuerda que si tu hijo sufre una lesión, debes llevarlo inmediatamente al médico especialista. Música 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 Música